Corvata roja Entra que afundir El aire seco A romper la voz El aire pica Frilo igual Te quita el pan No te creas nunca nada de lo que te dé Nunca que trabajas en las cifras las polillas Y si es necesario que te muestren los detalles 1, 4, 1, es la cifra, no te engañes 1, 2, 1, es la cifra, no te engañes 1, 2, 1, es la cifra 2, 1, es la cifra, no te engañes 1, 2, 1, es el aire Yo sé, nos bailan Hay un ritmo de El caballero de la emoción Seis meses, seis En producción Y son, 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 son felices Hay un emoción No te creas nunca nada de lo que te digan Aunque ya te vas, se las llevan las pulillas Y si es necesario que no muestran las detalles 1-4-1 es la cifra, no te engaño